Música En el agua, en el agua, en el agua sucede, te adoran un agua. ¡No tome de las 6,000 euros! Yo, ¿por qué te love? Me gusta mucho, mi amor. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Si, en una semana, un día te voy a haber un día. Y si, en un día te voy a haber un día, te voy a tener que volver a hacer. ¿Qué te gustan? ¿Cuántas veces te vayas? ¿Cuántas veces te vayas? ¿Cuántas veces te vayas? ¿Crees que el club es un hijo? ¿Crees que el club es un hijo? ¿Crees que el club es un hijo? ¿Cuál es el hijo? ¿Qué es el hijo de otro hombre? ¿Cuándo hay un hijo de otro padre? Yo eto morado en el barco, hace muchos años. ¿De acuerdo? Chau. Y no me voy a jugar. ¿Cuándo? Pero no me voy a jugar. ¿Cuándo me? No. y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo? ¿Y el papá? ¿Zes que te Allies? ¿Los papá, no te pueden ver? ¿En qué? ¿En qué? ¿¡¿Qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué pasa? El choco. ¿Esto es un choco? Llegal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!